El 14 de octubre de 2022, Lola Daviet era una niña de 12 años que volvía a casa tras acabar las clases. Sin embargo nunca regresó a casa, los padres de la pequeña Lola acudieron a la policía pasadas las 3 y media de la tarde cuando notaron que su hija no había vuelto de clase. Más tarde, al comprobar las cámaras de seguridad se descubrió que la pequeña se había entrado en el edificio, pero no consiguió subir a casa porque no estaba sola. Otra mujer también estaba allí, Davia, una argelina de 24 años, que llegó a Francia legalmente en 2016 con un visado de estudiante. La policía tenía registros de ella desde 2018, cuando fue declarada como víctima de violencia de género, aunque el 21 de agosto de 2022 fue detenida en un aeropuerto francés por carecer de permiso de residencia. Por ello, se le impuso que abandonara inmediatamente el país. Desde entonces, la mujer ha sido una inmigrante irregular. El cadáver de la niña fue encontrado a las 11 de la noche por un cintecho de 42 años, que estuvo detenido como sospechoso, aunque más tarde fue liberado. La encontró dentro de un baúl en el mismo patio del edificio donde vivía. El cuerpo presentaba claras señales de tortura, con varias heridas, marcas en manos y pies, donde dejó escritos a rojo dos números, uno y cero, y un profundo corte en el cuello que la dejaba casi decapitada. De entre todas las detenciones por la investigación, se han liberado a otras cuatro personas, sin embargo, se ha mantenido la imputación sobre un hombre de 43 años. A dichos sospechosos se le imputa un delito de ocultamiento de cadáver por haber transportado el cuerpo, además de acusarle de haber ayudado a Davia a ocultarse de la policía. Este hombre ha sido puesto bajo vigilancia policial al no ser posible la prisión preventiva. Davia fue detenida en la madrugada del sábado en Bois, Colombia, tras ser identificada gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda. Además de esto, varios testigos la señalaron como la mujer a la que vieron arrastrando con dificultad un baúl bastante pesado, por otra parte, algunos de los presentes comentaron que parecía una mujer trastornada. Durante sus declaraciones ante el juez y los investigadores, los relatos de la acusada fluctuaron, en gran medida, afirmando y negando varias veces los hechos, aunque desveló varios detalles espeluznantes del asesinato que coincidían con las pruebas encontradas en el cuerpo de la niña. Además de esto, la presencia en el edificio de la acusada es indudable pues las grabaciones de las cámaras de seguridad así lo testifican. Según la nota de prensa transmitida por la fiscalía, la acusada declaró haber arrastrado a la pequeña hasta el apartamento de su hermana, la cual vive en el mismo edificio y fue una de las detenidas durante la investigación. Una vez allí, Davia relató cómo obligó a la niña a bañarse y después la abusó sexualmente, la agarré del pelo, le metí la cabeza entre las piernas, luego tuve un orgasmo. Los investigadores del caso declararon que la autopsia del cuerpo de la niña sí revelaba múltiples lesiones, pero no había lesión traumática de la esfera sexual. Más tarde, Davia declaró cómo mató a la niña cubriéndole la cara hasta asfixiarla y que, después, se tomó un café y escuchó música antes de empezar a descuartizarla con unas tijeras o un cuchillo, de tal modo que dejó la cabeza de la pequeña colgando, casi desprendida totalmente del cuerpo. La supuesta asesina relató un detalle aún más macabro, bebió la sangre de la niña que había metido en una botella. Sin embargo, desde la policía se ha aclarado que dicho objeto no ha sido encontrado aún. La siniestra narración de Davia junto con las heridas y marcas que dice haberle hecho coinciden con las pruebas obtenidas en la autopsia de la víctima. Sin embargo, después de impresionar tanto a los jueces como a los investigadores con semejante confesión, la acusada se retractó de su declaración alegando haber narrado un sueño. Afirmaba que en su ensoñación se defendía de un atacante peleando con un fantasma y que nunca sería capaz de hacer daño a un niño. Después de enseñarle una fotografía en la que se veía el cadáver de Lola, Davia simplemente dijo, ni calor ni frío, yo también fui violada y vi morir a mis padres. Los últimos avances de la investigación han dado un giro, considerando que el motivo del asesinato haya sido la venganza contra la madre de la pequeña, la cual es la cuidadora del edificio y, en teoría, no la habría dejado entrar. El caso en estos momentos aún sigue en investigación y es posible que algunos de los hechos relatados se cambien y aparezcan más involucrados en este crimen.